Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos, sobre el patriotismo en Lituania. Si somos los lituanos patriotas de nuestro país o no, en febrero y en marzo Lituania tiene dos fechas de independencia, digamos así. Y en julio tenemos otra fecha, no es de independencia, pero es del estado, digamos así, una festividad relacionada con el estado de Lituania. Así que dije, bueno, yo creo que hay que tocar este tema en su canal. Así que si les gustaría escuchar, bueno, tanto mi opinión, tanto cositas que he podido investigar sobre el tema, pues quédense a ver este video. Y bueno, creo que este video no va a ser muy largo, al menos no lo creo, pero bueno, siempre digo lo mismo y termino haciendo un video de 28 minutos, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes me ven en la calle y me detienen para preguntarme, oye, ¿los lituanos son patriotas de su país o no? O en una plática, en una cena, digamos así, si me lo preguntan, yo diría que es complicado, ¿no? Es la respuesta más popular, digamos así. No es complicado, obviamente, aunque yo siento que o eres patriota de tu país o no, pero de repente depende del país, de la nación, tal vez, del carácter de la gente, digamos así, incluso del estado de ánimo, ¿verdad? Y de repente puede variar, digamos que la respuesta, por así decirlo. ¿Y por qué digo que depende o por qué digo que es algo complicado? No lo es, obviamente. Yo pienso que simplemente, e incluso lo he estado leyendo antes de grabar este video, todavía me puse a buscar un poquito más de información. Y, pues, yo creo que los lituanos, sí, nos sentimos orgullosos de ser lituanos. Ojo, no toda la población. Yo creo que en ninguna cuestión toda la población va a estar de acuerdo, digamos así, de lo que sea que se hable, hasta del platillo favorito de la nación, digamos así, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, yo pienso que sí nos sentimos orgullosos de nuestra lengua materna, de nuestra historia, de nuestras tradiciones, lo que yo creo que sí forma parte de ese patriotismo, por así decirlo. Incluso por ahí, pues, leí en algún lado que sí decía que ese artículo es como de hace cinco o seis años, digamos así, mencionaba que en una encuesta, las encuestas que, digamos, que hacen de vez en cuando sobre cualquier cosa, básicamente decía que el sentido de patriotismo en Lituania en los últimos años había subido, digamos así, creo que de 69 o 70% hasta 82, por ahí más o menos. Lo que dice, o nos dice, que los lituanos en general sí nos sentimos orgullosos, digamos que, de ser lituanos, pero también en ese artículo se mencionaba que muchas veces en nuestro caso, tal vez en el caso de muchos países, la verdad, el patriotismo, el sentirse orgulloso de quién eres o de dónde provienes, digamos así, se mezcla con la política, por así decirlo, con las cuestiones políticas, y de repente pienso, por eso digo, es complicado, entre comillas, pienso que más que nada, si uno no conoce a los lituanos, no ha vivido, convivido con los lituanos, y llega como turista, digamos que a Lituania, o aunque sea que, o sea, llega a pasar un mes o dos, no necesariamente, digamos que se hará una idea muy exacta, digamos así, de cómo somos los lituanos, más bien yo creo que pensará que los lituanos no queremos a nuestro país por cuestiones políticas, básicamente, y yo creo que hay que separar las dos cosas, el sentirse orgulloso por tu idioma, por tus tradiciones, por tu historia, por lo que sea, y a las cuestiones políticas, porque realmente los lituanos, como yo creo que los mexicanos, colombianos, los españoles, siempre nos quejamos de algo, incluyendo la política o los políticos, las decisiones políticas que se toman tal vez, y esto como que se mezcla, y esto hace que parezca que no queremos a nuestro país, no nos gusta nada, todo está mal, digamos así, ¿no? Y, este, y, pues, eso lo que leí, dije, este, en ese artículo, y dije, sí es cierto, o sea, lo de quejarse es como parte de nuestro carácter, como, incluso creo que decía como si fuera un buen tono en Lituania, quejarse, ¿no? Si no nos quejamos, no nos sentimos felices, pero volvemos a lo mismo, siento que no tiene nada que ver con el patriotismo como tal, digamos así, este, de, este, con sentirse felices y contentos y orgullosos, digamos así, de ser lituanos, o sea, siempre habrá algo que no nos va a parecer, digamos así, siempre vamos a querer algo, pues, mejor, no necesariamente mejor, pero por eso digo mejor para nuestro país, porque, pues, en nuestra opinión, algo no está bien en esto o en lo otro, digamos así, pero, este, incluso, por ejemplo, yo les podría decir que la impresión que tiene mi esposo, digamos así, que ya, ya ha ido varias veces a mi país, ha participado en eventos, digamos, importantes de mi país o para mi país, digamos así, él me hizo un comentario que, pues, nunca nadie me había hecho, digamos así, este, para empezar, ningún lituano, o los lituanos no lo veríamos igual, tal vez, pero ningún extranjero tampoco, este, a lo mejor no había salido el tema, digamos así, del patriotismo, del orgullo, digamos así, lituano, pero él me dijo, este, después de un evento que le tocó ver, dice, es un evento que nada que ver con la política o el patriotismo como tal, digamos así, y en, en, digamos que, en ese, ¿cómo llamarlo? O sea, teniendo en cuenta los eventos que están pasando, o sea, históricos, digamos así, este, en, en Ucrania se refería en ese, en ese momento, él dijo, es que sí se ve que se sienten muy, muy orgullosos de su país y que sí estarían listos, este, a ir a defenderlo, digamos así, aunque, no, digamos que no, que no queramos, este, no quieran, por ejemplo, los jóvenes ir al, al ejército, traten de, pues, evadirlo de alguna manera, digamos así, porque sí, ah, sí, sí, sí pasa de repente, pero, este, esa es la impresión o la opinión que, digamos, que me compartió a mi esposo, dice, yo pienso que sí, o sea, aunque a la primera parezca que no, pero, dice, ustedes, sí, se siente esa como fuerza interna, digamos así, e incluso él me dijo, yo creo que los ucranianos han de ser iguales en ese sentido, por eso no se dejan, ¿no? A pesar de que no todo, no tienen todos los recursos necesarios, tal vez, este, o no los suficientes, este, no se dejan, digamos así, porque se sienten orgullosos y siente, se siente, no sé, se siente que sí tienen el derecho a, pues, a sus tierras, ¿no? A su cultura, a su idioma, etcétera, etcétera. Entonces, este, pues, se lo comparto, digamos así, como parte de este video, que creo que queda muy bien, digamos que este comentario, también estuve leyendo en otros artículos que decía, pues, el ser o sentirse orgulloso de Lituania se ve luego, pues, en, o sea, digamos que en eventos, ¿no? O sea, todo eso, el cantar canciones, tal vez, juntos, canciones lituanas, el ir a partidos de, de basquetbol o baloncesto, que es la religión número dos, decimos, o sea, después de la iglesia, digamos así, este, en Lituania, o sea, se siente, digamos que esa vibra, ese patriotismo, también muchas veces dicen que el patriotismo nace, por así decirlo, o florece, cuando uno no está en su país, no está viviendo en su país, por las razones que sea, porque fue su decisión, tal vez, este, quiso viajar y, pues, conocer otros lugares, digamos así, se quedó en X país, este, porque se fue a trabajar a ese otro país y ahí le gustó y se quedó a vivir, porque se enamoró de alguien de, no sé, de Australia, ¿no? Este, porque tuvo que irse por cuestiones económicas, económicas, tal vez, este, porque, pues, no le alcanzaba, tal vez, este, el sueldo en Lituania, por la razón que sea, pero ya estando afuera, es cuando realmente yo, yo que vivo 10 años en México, básicamente, ya, este, si o si quieres, no digo, ojo, no es el caso de todas las personas, pero como que quieres mantener, y más si tienes hijos, no quieres perder esa, o normalmente la gente no quiere perder esa parte, esa parte lituana, o sea, está bien, todo es muy bonito en el país que tú vives, bueno, no todo, pero se te puede encantar, digamos, que el país donde tú vivas, el idioma, las tradiciones, la comida, etcétera, pero empiezas como a extrañar e incluso, pues, quieres enseñarles a tus hijos tus propias tradiciones, quieres enseñarles a tu lengua materna para que se pueda comunicar, si todavía tienes familia, pues, con tu familia, para que cuando vaya a tu país pueda comunicarse con la gente en la calle, digamos así, o bueno, o sea, darle ese regalo futuro también, tal vez, por si quiere ir a, en este caso, a Lituania a estudiar, tal vez, en algún momento, y entonces, este, y quieres, tal vez, festejar ciertas festividades a tu manera, o sea, como tú estabas acostumbrando, acostumbrado a hacerlo, tal vez, no sé, la Pascua o la Navidad, digamos así, quieres transmitir, este, esas tradiciones, incluso la independencia, a lo mejor no hagas gran cosa, pero se lo dices a tus hijos, digamos así, que mira, hoy es el día de la independencia, ¿no? y, este, eso pasó hace tanto, ¿no? y, este, o los colores de la bandera, qué significan, o el himno, lo que sea, por eso dicen, ¿no?, que afuera, fuera de tu país te haces patriota, y realmente yo no, no, o sea, no, nunca pensé que fuera cierto esto antes de que, de mudarme a México, digamos así, y empezar a vivir aquí, luego que tuve a mi hija, pues sí, como que te nace ese patriotismo, digamos así, de alguna manera, digamos así, digo, no a todos les pasa, hay gente que se quiere olvidar de su país, de su idioma, de sus tradiciones, y, bueno, está en su derecho, digamos así, pero, este, sí, entonces yo diría, también leí uno que otro comentario, no sé por dónde los encontré, en alguna página de gente, o sea, diciendo, hablando sobre el patriotismo, y, este, si son patriotas, digamos así, y, sí, decir, yo me siento muy orgullosa, o yo me siento muy orgulloso, yo me siento muy patriota de mi país, etcétera, etcétera, pero, a lo que voy a hacer después de toda esa plática, es que, a lo mejor, a la primera, ustedes no verán ese sentimiento patriótico, digamos así, en los lituanos, como yo, como extranjera que vivo en México, siento que los mexicanos se ven como mucho más, se sienten, o sea, como que se huele, el patriotismo, digamos así, como que a la primera, digamos así, es como más vivo, digamos así, y el lituano a lo mejor no, a la primera, no es como que la primera impresión que les va a dar, pero en momentos muy puntuales, tal vez, cuestiones muy puntuales, vaya también, ustedes van a poder sentirlo, van a poder verlo, y no sé qué es mejor realmente, que parezca que la gente no es patriota, pero sí lo sea, y en algún momento crítico, pues haga cosas por su país, digamos así, por ejemplo, defenderlo, o algo así, o que parezca, y se vea que todos son muy patriotas, y a la mera hora no haga nada, la verdad es que no sé qué es, que sea mejor, si ser patriota todos los días, o ser patriota en momentos críticos, o importantes, digamos así, para tu país, ustedes me pueden compartir sus opiniones en los comentarios, digamos así, este, qué les parece mejor, yo como lituana, a lo mejor pienso, mejor igual, y no lo externo, no lo muestro todos los días, pero a la mera hora sí, haré algo por mi país, o sea, algo que necesite mi país, digamos así, mi gente, digamos así, pero bueno, este, entonces, pues como resumiendo, digamos así, los lituanos, yo creo que muchos lituanos, sí nos sentimos orgullosos de ser lituanos, sí sentimos, o pensamos que somos, o incluso a lo mejor ni siquiera lo decimos, pero sí somos patriotas, este, de nuestro país, a lo mejor ni nos damos cuenta de eso, pero sí, lo somos, déjenme saber si ustedes, del país que sea, que me vean, son patriotas de sus países, si el patriotismo, digamos, se siente en el aire, o es como en Lituania, que se siente solamente en ciertos momentos, tal vez, este, pues del año, digamos así, cientos eventos, o cuando se toman ciertas decisiones, etcétera, etcétera, déjenme saber cómo es en su caso, o en el país donde ustedes vivan, cómo piensan, o sea, si la gente de ese país, no sé, viven, yo qué sé, en Francia, si los franceses son patriotas de su país, o no, o si viven de Noruega, los noruegos son patriotas, o no, se ve a la primera, o también es como patriotismo escondido, por así decirlo, este, me gustaría, obviamente, leerlos, así que déjenme estos comentarios, debajo de este video. Y pues nada, hasta aquí este videíto, sobre el patriotismo, en Lituania, si somos, no somos patriotas, o cómo puede parecer, a la primera, al menos, digamos así, espero que les haya gustado, obviamente, este videíto, por favor, denle me gusta, suscríbanse a su canal, comparten este video con la gente, que esté buscando información, sobre mi país natal, Lituania, por algo hago estos videos, ahora que me estoy dando cuenta, ¿no? Yo creo, no solamente para compartir, con ustedes, diferentes temas, relacionados con mi país, sino que también, yo creo que si no, me sintiera, orgullosa, y contenta, y feliz, digamos, de ser lituana, al menos hasta cierto punto, digamos así, no estaría haciendo, lo que estoy haciendo, no me estaría tomando, mi tiempo, 15, 20 minutos, o media hora, para grabarles estos videos, y luego otras, dos horas, o así, del día, para editarlos, así que, perdonen, el helicóptero, así que bueno, yo creo que sí, ¿no? Este, sí me siento realmente, orgullosa, más que nada, por el idioma que hablo, porque es un idioma único, realmente, bueno, todos los idiomas son únicos, pero es, mi lengua materna, siento que es un idioma muy, muy único, digamos así, en el mapa mundi de los idiomas, pero nada, como les dije, comparten este video con la gente que esté buscando información sobre mi país natal, en el Lituania, déjenme sus respuestas a mis preguntas, mis dudas, o bueno, cualquier cosa que me quieran compartir, algo bonito, alguna tal vez petición, sugerencia, pregunta, pues todo en los comentarios, y nada, les mando muchas veces y abrazos, se me cuida muchísimo, y nos vemos en un próximo video, bye, 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 Adiós.